Bienvenidos a la era de la innovación. Hoy vamos a conocer una empresa que está buscando adelantar algo tan vital como el diagnóstico de enfermedades a fases en las que todavía no se han desarrollado. Hay una serie de enfermedades como son el cáncer, donde la estadística dice que un 30% de la población sufrirá un cáncer. Hay enfermedades cardíacas, donde la estadística dice que la persona que sufre un ataque al corazón, el 50% que sufre el primer ataque, fallece. Y también la estadística dice que el 20% de la población que tenga más de 74 años va a sufrir Alzheimer. El médico necesita tratar y curar a un paciente y necesita saber lo que le pasa, básicamente. Entonces lo que le permite el diagnóstico, le permite la imagen médica, es conocer al paciente por dentro. Mientras ese médico te conozca a ti mejor por dentro, mejor podrá diagnosticar y saber lo que te pasa. Hasta ahora todo el tema de la imagen médica está basado en la morfología, en la figura, en la forma. El problema viene que hay ciertos defectos, ciertos problemas que no presentan una morfología, no presentan nada raro. Entonces te hacen falta ciertas tecnologías que permitan ver funciones metabólicas que no están relacionadas con la forma. El cáncer hoy en día, básicamente cuando lo detectamos, es cuando presenta una anomalía morfológica. Pero antes, si no tienes el bulto, si no te duele nada, si no te notas nada, ninguna presión, no vas al médico. La imagen molecular lo que permite es realmente, en vez de ver el tumor, antes de que tengas el tumor, lo que vas a ver es que hay una actividad molecular importante y te va a permitir tratar antes. Va a permitir predecir la enfermedad en vez de diagnosticarla una vez que se ha producido. La imagen molecular te da la función, cómo funciona. No solamente sé el aspecto que tengo, sino cómo funciona. Veo el mecanismo del cuerpo humano funcionando. Entonces, de momento que tengas y sepas cómo funciona, yo podré extrapolar al futuro y podré predecir lo que va a ocurrir con ese cuerpo y podré hacer una medicina mucho más orientada al individuo. Lo que sería la medicina genética o basada en los genes de cada individuo. La única forma hoy en día de atacar el cáncer, con la tecnología que conocemos, es detectarlo antes. Entonces, en ese sentido, va a ser un método el más eficaz que se conoce. Hemos visto que la innovación aplicada a la medicina abre las puertas a importantes avances que además mejoran nuestra calidad de vida.